Noticia de última hora en Venezuela. Parlamentarios europeos pedirán acciones militares contra Maduro. La agrupación se acabó la fiesta, liderada por Alphise Pérez, someterá la moción del próximo 28 de septiembre ante la Eurocámara. No olvides suscribirte a este canal informativo, activar la campana de notificaciones y no se quiere perder si quiere estar conectado e informado con lo que pasa a última hora, en especial en Venezuela. Parlamentario europeo español por parte de la bancada SALF afirmó en sus redes sociales que para el 28 solicitarán ante el hemiciclo la necesidad urgente de una intervención militar estratégica que neutralice al régimen de Venezuela. A través de las redes sociales, Pérez afirmó que para liberar a Venezuela no hace falta más papeles, hay que neutralizar a los cargos militares que sostienen en la sombra a Diosdado y a Maduro. En este sentido, y al cumplirse dos meses de las elecciones presidenciales en Venezuela, el parlamentario afirmó que la mayoría de presos políticos en Venezuela son militares. Es hora de hacer que el ejército venezolano pueda proteger a su propio pueblo. También envío un mensaje de aliento a todos los venezolanos que han sido reprimidos y sometidos a vejámenes por ser parte de la disidencia contra el régimen. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse, activar la campana de notificaciones. Si no se quiere perder, si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora, recuerden compartir también a través de las redes sociales para que toda la comunidad esté bien informada. Sigamos con más noticias. El próximo martes comienza la Asamblea General de Naciones Unidas en su edición 79 en la ciudad de Nueva York. Los líderes de 193 naciones debatirán sobre la promoción de la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana en favor de las generaciones presentes y futuras. Además, este año los conflictos bélicos y democráticos en los diferentes continentes tendrán parte de la atención de los oradores. El resultado final del encuentro será un pacto para el futuro, un documento orientado a la acción cuyo objetivo es reforzar la cooperación mundial y la adaptación a los retos actuales en beneficio de todos. Justo este domingo comenzó la Cumbre del Futuro, un evento clave organizado por Naciones Unidas en el que abordan los grandes retos que enfrenta la humanidad. Los protagonistas son líderes de las juventudes del mundo. En este evento se trabaja el denominado Plan Futuro, que está centrado en el desarrollo sostenible, paz y seguridad. También futuro digital, jóvenes y gobernanza global. En la apertura de la reunión, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió renovar el compromiso con la cooperación internacional. Señaló que el mundo se necesita volver a encarrilar. Estamos aquí para rescatar al multilateralismo del abismo. He pedido que esta cumbre considere reformas profundas para que las instituciones mundiales sean más legítimas, justas y eficaces sobre la base de los valores de la Carta de las Naciones Unidas. He pedido que se celebre esta cumbre porque los desafíos del siglo XXI requieren soluciones del siglo XXI. Marcos que sean redes inclusivas y que aprovechen la experiencia de toda la humanidad. He pedido que se celebre esta cumbre porque nuestro mundo se está descarglando y necesitamos decisiones difíciles para volver a encarrilarnos. Dirigiéndose a los líderes de la cumbre del futuro, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, se refirió al conflicto actual de su país con el grupo terrorista Hamas en Gaza y Hezbollah en el Íbano. Aseguró que Israel utilizará todos los medios para proteger a su pueblo. Seguimos enfrentándonos a incensantes ataques de actores no estables que amenazan nuestra propia existencia. Mientras nos reunimos aquí hoy para hablar sobre el futuro, cientos de cohetes son lanzados contra nuestra población civil. Permítame ser claro, somos una nación pacífica, no buscamos la guerra ni la deseamos. Sin embargo, no nos quedaremos de brazos cruzados mientras nuestro pueblo es atacado. Es imperativo que los Estados miembros hagan frente al antisemitismo donde quiera que surja, ya que solo mediante la acción colectiva podremos lograr un cambio duradero. En pocas palabras, necesitamos algo más que palabras y declaraciones. Necesitamos una acción inmediata y contundente de todos los países y de todas las personas. En este encuentro, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se refirió a la necesidad de impulsar la lucha contra el cambio climático a través de instituciones internacionales. Lula exigió más acciones para mantener al planeta a salvo de la crisis ambiental. Los niveles actuales de gases de efecto invernadero y la financiación climática no son suficientes para preservar nuestro planeta de forma segura. En colaboración con el secretario general de la preparación de la COP30, trabajaremos en un equilibrio ético global con diferentes sectores de la sociedad civil para pensar en la acción climática sobre la base de la justicia, la igualdad y la solidaridad. Estamos en un punto de inflexión global. Esa fue la afirmación del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Hizo un llamado a la comunidad internacional en la cumbre del futuro de la ONU sobre la protección de los derechos de las mujeres, los derechos LGBTQ+, y los derechos de los indígenas. Nos encontramos en un punto de inflexión global, ante una inestabilidad creciente que socava a los cimientos mismos del orden internacional, acosados por los costos cada vez más graves del cambio climático, lidiando con una creciente desigualdad que está dejando atrás a los más vulnerables, plagados por la erosión de los derechos de las mujeres, los derechos LGBT y los derechos de los indígenas y lidiando con terribles crisis humanitarias que perpetúan niveles récord de desplazamiento. Tenemos una opción. Por un lado, podemos enterrar la cabeza en la arena, evitando el multilateralismo en favor de intereses egoístas miopes. O podemos reconocer que colectivamente tenemos la responsabilidad de dejar de lado nuestras diferencias y enfrentar los graves desafíos globales. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, Bruno Rodríguez, también se refirió al cambio climático y no desaprovechó la oportunidad de condenar el bloqueo de Estados Unidos a la isla. Para Cuba, el principal obstáculo para el bienestar y el desarrollo es el criminal bloqueo del gobierno de los Estados Unidos y la infame inclusión por parte de este en la arbitraria y unilateral lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. El planeta sufre los efectos devastadores del cambio climático sin que las sociedades opulentas pongan coto al consumismo desenfrenado que lo genera y sin que exista la voluntad política suficiente para canalizar los fondos que requieren los objetivos de desarrollo sostenible ni el alivio real de la deuda. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a Estados Unidos para asistir a las sesiones de la Asamblea General de la ONU. El mandatario ucraniano, cuya primera parada es Pensilvania, instó a sus socios a ayudar a lograr la victoria de su país frente a la invasión rusa. Zelensky le presentará su plan de victoria al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, así como al candidato republicano Donald Trump. También se reunirá con directivos de empresas estadounidenses para hablar de las necesidades energéticas de Ucrania a medida que se acerque el invierno. En Estados Unidos, Ucrania presentará su plan para la victoria y el presidente estadounidense será el primero en verlo en su totalidad. Por supuesto, también presentaré el plan para la victoria a todos los líderes de los países socios que, como el presidente Biden, son líderes mundiales y pueden convertirse en líderes de la paz, ayudándonos con el plan de la victoria. También lo presentaremos al Congreso, a ambos partidos y a los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Estados Unidos tiene la fuerza necesaria para proporcionar con Ucrania y nuestros aliados y socios lo que más deseamos. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, se reunirá con su par argentino Javier Milei en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este será el primer encuentro bilateral entre ambos mandatarios que han compartido iguales visiones sobre varias de las problemáticas en el país. Según medios locales, el mandatario viajará acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y la canciller, Diana Mondino. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.